¿Qué es la carga lineal? Luego está la carga no lineal, podríamos hacer una analogía con el foco ahorrador de balasto electrónico, que si lo acoplamos a la misma red de 3%, consume menos vatios, de 20 vatios, sin embargo su forma de onda ya no es similar a la de la tensión. Si no adopta una distorsión ya natural de la electrónica que tiene, haciendo una distorsión de 132%. Como vemos ya la onda es casi inclusive triangular, triangular porque tiene mucho contenido de armónico múltiplo de 13. ¿Qué más se puede apreciar? Que el factor de potencia también cambia. Con el foco incandescente vimos que el cost phi era casi 1 o 1. Acá vemos que el cost phi no tiene un desfasaje en el ángulo. Es casi 1. Es 1. Entonces este tipo de carga no requiere compensación reactiva. Sin embargo, en el foco ahorrador, si bien es cierto tengo menos vatios, ahorro energía, pero ya aparte de tener el problema de distorsión, tengo el problema del ángulo porque ya el ángulo se corrió ciertos grados. Entonces ahí tengo que atacar dos frentes, distorsión y factor de potencia. Pero para una lámpara de cuántos miliamperios consume, esto tiene un factor de cresta de 1.38 y 20 vatios, debe ser alrededor de los 0, o los 200 miliamperios, más o menos. No es tan impactante, no va a impactar mucho, al menos en la distorsión de tensión, porque vimos que era 3.69, al poner la carga no lineal, esto se mantiene ahí. No hay una variación brusca, digamos. Tenía 3% y con la lámpara se fue a 5, eso sí sería grave. Pero eso sí sucede en una industria porque ahí sí voy a poner carga más grande en amperios, sobre todo en procesos químicos donde se manejan los kiloamperios. Entonces acá el efecto es mínimo, teniendo en cuenta también que esa carguita se está acoplando a un circuito Thevenin y acá se está acoplando su impedancia. Donde ya existe una distorsión de 3.6% y por acá fluye una corriente con una distorsión de 132%. Entonces nos podría asustar, ¿no? 132% es bastante, pero no afecta porque tiene una mínima impedancia que frente a este X no le hace nada. Pero si ahí ponemos otra carga con mayor corriente, mayor impedancia, seguramente que sí, que sí va a mover con tan solo a lo mejor 20% de distorsión de corriente, podría ser de que esto de 3 se vaya a 4,2. Entonces va a depender mucho de la carga del Z y de su magnitud de potencia. Pero ahí se ve la característica típica de una carga no lineal. No le interesa lo que hay en tensión y asume su propia onda de corriente. ¿De acuerdo? Entonces en un sistema eléctrico van a haber dos tipos de carga. Las cargas lineales y las cargas no lineales, a las cuales llamamos distorsionantes. Cargas distorsionantes que pueden ser drivers, ¿no? De algún número de pulsos, pueden ser convertidores, rectificadores, controlados, no controlados. Dependiendo del proceso, ¿no? Hay industrias que no tienen ningún variador, esto es full motor, ¿no? Otras sí. Un UPS, por ejemplo, ¿no? Tiene MOSFETs que seccionan las ondas de tensión y corriente. Entonces, ese tipo de carga hay que considerarla como carga no lineal. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver una aplicación para entender un poco mejor el concepto de las formas de onda. Digamos, la onda senoidal ideal, de amplitud, digamos, B, B seno omega t, ¿no? Vemos que se le están acoplando otras formas de onda distorsionantes, de tal manera que la suma da el valor verdadero, ¿no? Que en este caso, por ejemplo, es triangular, ¿no? Entonces, depende mucho de qué tipo de distorsión se genere o se acople a la onda para entender un poco las formas, ¿no? Para que ustedes puedan predecir con tan solo un o sin los copios, decir eso tiene mucha tercera armónica, mucha quinta armónica, o mucha armónica de alta frecuencia. Porque identificar ese primer problema les va a servir por dónde atacar, ¿no? Esta distorsión que les va a generar pérdida, ¿no? Porque cada armónica tiene su peculiaridad, ¿no? Es distinta, genera un efecto distinto en una instalación. Entonces, para entender eso, vamos a usar una aplicación que nos va a permitir dibujar ondas. Entonces, en esta aplicación estoy incorporando una onda senoidal. De una magnitud 100, puede ser corriente o tensión, pero un poco para ver tasas porcentuales, ¿no? Una armónica 60 Hz, 1 es 60 Hz, de magnitud 100 a 0 grados. Y como es ideal, la distorsión es 0%. No tiene disturbio, no tiene esta componente. Entonces, vamos a añadir armónicas múltiplo de 3, con una magnitud de 1%. 1% no le hace nada a la onda como vemos, la forma sigue siendo la misma, pero ya se genera un espectro en la parte inferior. Aquí, ¿no? Ese es el espectro armónico, que uno lo va a poder ver con un equipo analizador, ¿no? Que es lo que mide en un instante de tiempo, porque las ondas están siempre haciendo, oscilando a 60 Hz. Entonces, en un instante de tiempo hay un espectro, ¿no? Acá podemos hacer un paréntesis, ¿no? La norma de calidad, cuando habla de 8% o 3%, se refiere a mediciones en intervalos grandes de tiempo. Estamos hablando de intervalos de 10 minutos, ¿no? De 10 minutos y en procesos muy finos, en 10 minutos puede pasar muchas cosas, que por la norma técnica no se pueden ver, ¿no? La norma técnica habla de valores promedios. Valores promedio, ¿no? Cada 10 minutos. Acá estamos viendo ciclos. Y cada ciclo tiene 16 milisegundos, ¿no? Entonces, este tipo de análisis se tiene que hacer, pues, para poder comprender, ¿no? Cómo es esto. Si yo agarro mediciones de 7 días, según la norma, no me van a dar un buen indicador, al menos en las formas de onda. Como valor promedio, sí, pero no como forma de onda. Entonces, ahí hemos añadido una armónica 3 y que, para ver su efecto, pero la onda sigue igual. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a sumarle amplitud. Entonces, si voy incrementando la amplitud, vemos que el efecto de la tercera armónica hace que la onda se vuelva media triangular, ¿no? Y llega a saturarla y esto sería ya una exageración, ¿no? De la tercera armónica. Pero el efecto de por sí, como ve, es hacer triangular a la señal, ¿no? De corriente que genera un tipo de carga no lineal. Si añadimos la armónica 6, que es múltiplo de 3. Reduce la amplitud, digamos, en la comba negativa de la onda. Y la armónica 9, ¿no? Y la armónica 2. Que son armónicas en múltiplo de 3, ¿no? Entonces, tranquilamente se puede ver que el fenómeno de la tercera armónica o múltiplo de 3 siempre vuelve a las ondas triangulares, ¿no? Ahora, a ver, veamos si hay una onda triangular. Ahí hay una. Y esa es una onda triangular pura, ¿no? Esa tiene espectro 3, como vemos abajo, ¿no? Y una distorsión de 121%, ¿no? No, 12%, perdón. Que está en función a varias armónicas, ¿no? Para sacar la triangular. ¿De acuerdo? Luego hay otra característica que pueden encontrar en algún caso. Volvemos a la onda ideal. Y vamos a sumar armónicos de alta frecuencia, ¿no? Alta frecuencia, hablamos de la armónica 20, por decir. Porque si multiplicamos 20 por 60, estamos hablando de 1200 Hz, ¿no? Armónicas ya de 1.2 kHz, ¿no? Podemos seguir sumando la armónica 40. Recuerden que la norma técnica evalúa las armónicas hasta el orden 40, ¿no? Entonces, cuando las armónicas de alta frecuencia existen en la red, ¿no? Y vamos a añadir, a ver, una armónica 60. Estamos hablando de 3.6 kHz, más o menos, ¿no? El disturbio que se presenta tiene esa característica, ¿no? Es como un ruido, ¿no? Acá estamos exagerando los niveles, ¿no? Pero el disturbio es ese, ¿no? La norma controla acá en el país hasta la armónica 40. Lo que pase después de la 40 no está dentro del marco legal, ¿no? Pero sí impacta en un proceso industrial, ¿no? Las armónicas de alta frecuencia podrían crear resonancias y afectar equipos, ¿no? Entonces, una onda de este tipo, ya ustedes pueden saber de que eso es por una componente de alta frecuencia. ¿De acuerdo? ¿No? Que se dan, se dan, se dan las componentes, ¿no? A veces los mismos cables, al tener componentes capacitivos, ¿no? Generan resonancias a altas frecuencias y se da este tipo de onda, ¿no? También hay tecnología, tecnología de variadores de velocidad, PWM, que justamente para evitar los armónicos que son, digamos, perjudiciales porque están presentes en la red, que son las armónicas de orden 5 y 7, prefieren generar armónicas de alta frecuencia, ¿no? Para evitar algún tipo de filtro y los podemos identificar porque su forma de onda va a ser de ese tipo, ¿no? Como un ruido, ¿no? En toda la onda. Finalmente, están las otras armónicas de orden 5, 7, 11, impares, digamos, impares, no múltiplo de 3. Que ya van a deformar la onda, pero no con tanto ruido ni hacerlo tan triangular, ¿no? Ahí se van a tener formas de onda, por ejemplo, de un variador de 6 pulsos, ¿no? De este tipo, ¿no? Entonces, ya cuando la onda tiene marcada, ¿no? Por los aspectos senoidales, medias cuadradas, digamos, ya ahí se está hablando de las armónicas impares, no múltiplo de 3, ¿no? Las cuales tienen mayor representatividad acá en el país, es la quinta armónica seguida de la 7, ¿no? Si ponen un osciloscopio en sus casas, van a ver que la quinta armónica es la más representativa, ¿no? En tensión, digamos, está en 3%, 4%, ¿no? Y la séptima en 2%, en algunos casos 3, 2, menos, pero siempre la quinta tiene mayor incidencia. ¿Por qué? Porque el tipo de carga no lineal que usamos todos los clientes residenciales, industriales, tienen componente de quinta armónica, en mayor proporción, ¿no? Entonces, por defecto ya en el sistema siempre va a haber eso, ¿no? Entonces, son las formas de reconocer ondas, ¿no? Perdón, claro, formas de onda. Y luego están los armónicos pares, ¿no? Los armónicos 2, 4, 8, 10, que normalmente no se deberían introducir en la red por un concepto, ¿no? De simetría, ¿no? La onda senoidal es una onda asimétrica, ¿no? Es una onda asimétrica, ¿no? Pero también hay ondas que pueden ser simétricas. Por ejemplo, así. ¿No? Este es un rectificador de onda completa monofásico, ¿no? Este es el tipo, no sé si se acuerdan, el puente de diodos, ¿no? Que es utilizado, acá va la señal R neutro, y acá va el Z, ¿no? Y se le pone un condensador para mejorar el... Esto hay bastante, ¿no? Porque todas nuestras cargas son monofásicas. Pero bueno, son los dos tipos de onda que podemos tener, asimétricas y simétricas, ¿no? Entonces, cuando la onda es impar, que es la asimétrica, se cumple acá para un tiempo dado. No sé si estamos hablando de kilovoltios por acá. Acá va a haber una tensión, digamos, a T, acá una menos a T, ¿no? Y en este caso, para un menos T y para un T simétrico, siempre va a haber una tensión T, ¿no? Entonces, cuando se cumple esta condición que F de menos T o tensión de menos T es igual a tensión de T, se dice que la función es par, simétrica. Ahora, cuando aplican la serie Fourier para descomponer la onda armónica, van a ver que todas las componentes, ¿no? Pares son nulas, lo cual no se cumple... Perdón, acá no son nulas. Cuando la onda es impar, es decir, para un menos T es menos B de T, aquí sí no hay armónica, pares, ¿no? Pero acá sí, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestras barras son sistemas trifásicos, ¿no? Donde la forma de onda es, tiene esa forma asimétrica, no se debería dar armónica, pares, no se debería dar. Quizás en unas mediciones puntuales monofásicas sí, ¿no? Pero en los circuitos totalizadores de las sustancias de distribución y de potencia no deberían haber, por este concepto. Pero ustedes me pueden decir, pero yo he visto en algunos casos, ¿no? Sí, hay algunos casos, pero más es por un error del equipo que por la existencia de armónicas pares, ¿no? ¿Qué sucede? De que como acá la frecuencia no es muy estable, ¿no? Se puede oscilar esto, porque esto es 60 Hz, ¿no es cierto? Recuerden que la frecuencia es la inversa del periodo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, el periodo lo define la frecuencia y esto se divide en 16,6 milisegundos, ¿no? Significa que de este extremo a este extremo tenemos 16,6 milisegundos, ¿no? Que es la frecuencia que se da en el centro de control, como se operan las centrales y todo el sistema, ¿no? Pero esa frecuencia puede oscilar, 60, 60,5, ¿no? 61 milisegundos ya está al límite, ¿no? O puede ser 59,3, perdón, Hz. Entonces, si la frecuencia oscila, ¿no? Entonces, el periodo oscila. Si el periodo oscila, me va a descomponer una forma de onda ya no asimétrica. Me puede descomponer esto, ¿no? O sea, puede agarrar esto, ¿no? O sea, puede agarrar parte porque ya vaciló la frecuencia y el periodo se movió. No, entonces va a agarrar este cachito adicional y va a dejar de ver el otro cachito porque se movió la ventana, ¿no? Entonces, para eso los equipos analizadores de calidad y energía tienen que tener un filtro. Un filtro que evite o que corrige esta anomalía de la red. Si no lo tiene, va a sacar armónicas pares. Ya saben ustedes que no puede haber pares. No, claro, ya en regímenes de la corriente in-rach, sí. Yo estoy hablando de régimen permanente, ¿ok? En transitorios hay armónicas de alta frecuencia, ya son condiciones distintas que hay que analizar, ¿no? Inclusive, cuando saturamos un transformador, cuando lo pasamos de la zona lineal al co de saturación, aparecen armónicas múltiplo de tres. Y los múltiplo de tres, todavía no lo hemos visto, solo se van a generar en distribución y no van a pasar a potencia porque los transformadores son delta estrella. Pero a veces los encontramos. Pero podría darse el caso ya de análisis particulares, ¿no? Es cierto, es correcto. En la corriente in-rach se generan armónicas pares, ¿no? Pero volviendo acá al tema, los equipos tienen que tener este tipo de filtro, ¿no? Para que puedan evitar, mostrar en una medición normal, en régimen permanente, armónicas pares, ¿no? Entonces, ahí viene uno de los requisitos mínimos cuando ustedes van a adquirir un equipo, ¿no? Que tenga un filtro entre variaciones de frecuencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, teóricamente, la señal de tensión senoidal, en régimen permanente, no debería generar armónicos pares, ¿no? En realidad, los equipos ven el armónico par, pero es muy despreciable, si lo vemos, ¿no? No son 0,1% hacia abajo, digamos, ¿no? Es más, cuando uno analiza armónicos ya en una plataforma computacional, ¿no? Con una herramienta de alguna marca, algunas ya de por sí obvian el armónico par, no hay forma de introducir armónico par, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, esta herramienta nos ayuda un poco a crear nuestras propias ondas o fabricar las ondas, ¿no? Y eso lo pueden encontrar en internet, es libre, ¿no? Se llama Wave de Onda Maker. Y ahí crean sus ondas, ¿no? Y se va a servir para aplicar. No, no. Ahí, ahí, ya ahí tiene que ver mucho el proceso, ¿no? Por ejemplo, hay procesos que particularmente sí podrían generar algún tipo de armónico par, ¿no? Por ejemplo, yo he visto armónicos pares no por error de equipo, sino por el propio proceso químico, ¿no? Es muy particular, muy particular. Ahora, ¿en qué caso se puede generar un filtro par? Porque a lo mejor tienes que filtrar la quinta y la séptima y pones un armónico de orden seis. O puedes filtrar la tres y es preferible sintonizarlo a la cuarta armónica, ¿no? Pero no es que vas a filtrar la cuarta, sino estás moviendo impedancias para filtrar entre la tres y la cinco, por decirlo. Se podría dar esa situación. Mañana vamos a ver estos conceptos de filtros, ¿no? Todos estos casos de cómo se sintonizan los filtros. No sé si pueden ayudar acá. No sé si pueden ayudar acá. No sé si pueden ayudar acá. Bueno, en conclusión general, podemos ver de que una carga lineal va a tener la distorsión de corriente y la tensión muy similar en valor, ¿no? Mientras que una no lineal sí va a tener una diferencia, ¿de acuerdo? Y acá podemos ver el caso particular de una carga lineal, ¿no? Que es una resistencia, ¿no? Si la asociamos a una tensión armónica, ¿no? Por lo tanto, la potencia armónica va a ser igual a la resistencia por la corriente armónica al cuadrado, ¿no? Y a la vez la corriente armónica es la fundamental por uno más la distorsión de corriente al cuadrado, ¿no? Entonces, si reemplazamos esta ecuación en la potencia, voy a tener que la resistencia por la corriente fundamental al cuadrado por uno más la distorsión de corriente al cuadrado, ¿cierto? Esto de acá es conocido, sería la potencia activa, no efectiva, la que genera, ¿no?, el calor a la fundamental, a 60 Hz. Es decir, que la potencia armónica sería la potencia uno por uno más distorsión de corriente al cuadrado, ¿no? Si hacemos una división, acá vamos a tener que la potencia armónica entre la potencia fundamental es uno más la distorsión de corriente al cuadrado, ¿no? Esa división la podemos llamar, ¿no?, como una potencia en la resistencia armónica expresada en por unidad, ¿no es cierto? Sería igual a uno más la distorsión de corriente al cuadrado, ¿no? Es decir, si no hay distorsión, la potencia por unidad es uno. Pero a medida que la distorsión se empiece a incrementar, voy a tener más pérdidas, ¿no? Es decir, que esto se va a ir en función a la distorsión, si esto es p, y esto haría una parábola, ¿no es cierto? Para el caso de una carga resistiva, ¿no?, que puede ser un horno, una lámpara, un horno eléctrico, ¿no? Bueno, en conclusión, las cargas van a, en los sistemas eléctricos van a fluir en función a lo que se genere en los grupos y se van a ir dando condiciones de calidad en la barra, ¿no? Y las condiciones que la norma contempla es la distorsión, como hemos visto, THD y el delta de B, ¿no? Variación de tensión, ¿de acuerdo? De ahí tenemos el factor de potencia, pero estamos viendo que eso lo tiene que controlar más el usuario para no pagar una, sobre, en un exceso de consumo. Y vienen otros aspectos que ya no están contemplados en la norma y quizás son, en algunas ocasiones, más perjudiciales, porque podrían fulminar tranquilamente un aislamiento y quemar una tarjeta, ¿no?, y generar un problema en el proceso. Y esos ya no son a 10 minutos, esos son a microsegundos, ¿no es cierto? Eso sí no está contemplado por la norma, ¿no?, porque ya son temas, digamos, más especializados que se dan dentro de una instalación. Pretender que lo controle el concesionario es un poco más complejo, ¿no?, porque tendríamos que saber de dónde viene el transitorio, ¿no?, y por qué razón. Se puede generar un transitorio, sí, por alguna mala maniobra, ¿no? Por alguna mala maniobra, sí, se puede generar, y eso sí estaría, digamos, penalizado como compensación por mala calidad de servicio, pero siempre y cuando la interrupción sea mayor a tres minutos, ¿no? Si es menor, tampoco ya no lo ve la norma de calidad, ¿no?, ya pasa otro proceso dentro de la ley de concesiones, ¿de acuerdo? Entonces, acá vienen las perturbaciones que tenemos que sí apoyarnos ya de otras estándares que no son necesariamente temas regulatorios, ¿no?, sino son ya más temas técnicos para solucionar algunos problemas que uno se le puede presentar, ¿no? Para eso hay que saber caracterizarlos, hay que entender y conocer estos tipos de disturbios, ¿no?, para poder, ¿no?, este... plantear algún tipo de solución que se va dando poco a poco en la experiencia, ¿no? Hay disturbios que a veces uno ni siquiera tu equipo lo lee, ¿no?, pones el equipo, regresas y no midió nada y salió fuera de servicio y no ve el transitorio, ¿no? Entonces, para eso ya se necesitan equipos un poco más sofisticados, hay que analizar este nivel de muestreo, ¿no? Para la norma de calidad, la norma de calidad tiene un reglamento, digamos, que se llaman las bases metodológicas, en donde usted ahí puede ver el requisito mínimo que debe tener un equipo de calidad para cumplir, ¿no?, con las mediciones que exige la normativa, ¿no? Por ejemplo, ahí dice, pues, que el equipo tiene que medir más, no siete días, sino un poquito más, ¿no? Dos periodos, es decir, el equipo debe medir catorce días, como mínimo. Tiene que medir en simultáneo tanto la variación de tensión como la distorsión, en simultáneo, ¿no? La distorsión a diez minutos y la variación de tensión a quince. Entonces, ahí todavía es más grande el intervalo, quince minutos. Un transitorio se da en milisegundos. Entonces, ya en el valor promedio final, la norma técnica no lo ve, no lo contempla. Entonces, aprueba como de buena calidad, pero podría haber un transitorio que sí me pueda afectar mi proceso. Depende también de mi proceso, ¿no? Si es un proceso no tan sensible, quizás no. Entonces, en esas bases se define la característica mínima que debe tener un equipo. Y si yo quiero hacer estudios de calidad y energía acordes a la norma, debo contar con ese tipo de equipo. Porque si no, legalmente no sería válido, ¿no? No podría presentar un informe con un equipo que no cumple o no esté homologado por la entidad reguladora. Pero para hacer un estudio ya de perturbaciones, de ver desbalances que ahora vamos a ver, entonces ahí sí se necesitan otro tipo de equipo, ¿no es cierto? Para poder revisar bien cada variable. Hay equipos que cumplen la norma y a la vez cumplen con alguna de estas cosas, ¿no? Eso es importante también, ¿no? Entonces, veamos, la variación de tensión se mide por la magnitud, ¿no? Por la amplitud, puede ser por la frecuencia o por un desbalance, ¿no? Luego la fluctuación de tensión está relacionada por el flicker como concepto de la norma IEC 868, a la cual la norma técnica de calidad se ha acogido, ¿no? La norma técnica de calidad sí contempla el flicker, ¿no? Y claramente lo dice acorde a la norma IEC 868, ¿no? Y está la distorsión de tensión, ¿no? Entonces, acá hay un estándar, el I3C 1159, en donde ha clasificado estos eventos o estas variaciones de tensión, ¿no? Por variaciones instantáneas, momentáneas, temporarias, ¿no? En función a su duración típica y a su magnitud, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que una interrupción instantánea se podría dar entre 0,5 ciclos, medio ciclo, hasta 30 ciclos, ¿no? 30 ciclos, estamos hablando de 16,6 milisegundos en nuestro caso, con la frecuencia de 60 Hz, ¿no? O sea, estamos hablando hasta 496 milisegundos, ¿no? Cuando la variación es menor a 0,1 PU, o sea, 10% de la tensión. Si se da ese evento, el I3C lo clasifica en ese rango, ¿no? Ahora, esto viene de una investigación, de reportes, seguramente en el país donde se ha dado, ¿no? Acá lo que nos toca es hacer esto, pero adecuado, a los eventos que se dan en los distintos tipos de industrias, de barras, a nivel nacional, para al menos tener una clasificación, ¿no? Y después tomar algún tipo de decisión, si es que queremos, pues, este, poner algún tipo de umbral, ¿no? Entonces, estos eventos se han clasificado en ese año en Estados Unidos, seguramente, porque es I3C, ¿no? Pero nos resulta útil, ¿no? Para poder al menos clasificar nosotros los eventos que podamos registrar en algún tipo de estudio, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, hablan de hundimientos temporarios entre 3 segundos y 1 minuto, que ya son tiempos más grandes, ¿no? Cuando la tensión oscila entre 0,1 y 0,9 PU, ¿no? O hundimientos momentáneos entre 30 ciclos y 3 segundos, igual entre 0,1 y 0,9 PU, ¿no? Son las clasificaciones de eventos que ellos han organizado, ¿no? Y acá hay uno más, con mayor detalle, ¿no? De la misma norma, digamos, el otro es un resumen. Y aquí sí se observan los transitorios, ¿no? Categorizados por oscilaciones o impulso, ¿no? Impulso, ¿no? Los impulsos, nanosegundos, microsegundos y milisegundos, ¿no? Y oscilaciones de alta frecuencia, frecuencia intermedia, baja frecuencia y sus magnitudes típicas, ¿no? Por ejemplo, puede haber una oscilación de alta frecuencia de 5 microsegundos de 0 a 4 PU, ¿no? O sea, 4 veces la tensión de operación, ¿no? En esos tiempos, entonces, eso hay que compararlo contra lo que el equipo puede soportar, ¿no? En algún tipo de instalación, ¿no? Luego están las variaciones de pequeña duración, igual la que hemos visto, pero acá le dan esta terminología, ¿no? De hundimientos de tensión, le llaman SAG, y es WELL a las subidas momentáneas de la onda, ¿no? Y interrupción, si es interrupción de suministro, ¿no? Están también las variaciones largas de duración, digamos, mayores a un minuto, ¿no? Que eso es comúnmente lo que hay en nuestro caso, ¿no? O sea, hay variaciones, digamos, estamos a 220 voltios y de ahí puede bajar a 218 voltios por una hora, ¿no? Entonces, eso se considera una variación, ¿no? De larga duración, ¿no? Desbalance de tensión, que es un tema bien importante en motores, ¿no? Ustedes saben que el desbalance es un indicador si el motor no podría presentar fallas tanto en su rotor o estator, ¿no? Y acá, en esta norma, le dan entre 0,5 a 2%, ¿no? Que es más o menos el estándar internacional, de ahí les voy a mostrar otra norma donde regula 2%, ¿no? Entonces, siempre en un estudio, la mejor referencia que se tiene es 2%, dado que la norma de calidad no contempla esta variable eléctrica, ¿no? Que es el desbalance. Pero sí se podría dar en alguna instalación, ¿no? Y tener una tensión desequilibrada tiene efectos, ¿no? Luego está la distorsión que hemos visto, los armónicos, las muescas, interarmónicos y la componente de C, ¿no? La componente de C es esa componente que sale en la serie Fourier, ¿no? La función de onda tiene un valor a cero, más una sumatoria de funciones senoidales, ¿no? Más sumatoria de ocenos, ¿no? Entonces, siempre cuando se desarrolla un tipo de onda, resultaba que había un valor, ¿no? Que no dependía de ninguna frecuencia. A ese valor se le llama la componente en DC, ¿no? Que puede tener una señal, ¿no? Que se puede dar en un tipo de rectificador, ¿no? Cuando sube los valores entre cero y uno por ciento, se puede decir, según este estándar, porque tampoco es una norma legal en Estados Unidos, ¿no? Es simplemente una recomendación. Podría traer ciertos efectos, ¿no? Las fluctuaciones y las variaciones de frecuencia, ¿no? Es como se clasifica en este tipo de estándar, que es importante conocerlo, ¿no? Porque ya esto tiene, el estándar es un estándar, pues, de, no sé, de 80 hojas, ¿no? Donde analizan en función a investigaciones y llegan a esta conclusión. Entonces, en resumen, podemos decir que nuestra onda de tensión se puede afectar por transitorios, sería la segunda fila. Se puede afectar por variaciones en la tensión. En la tercera fila vemos que sube la onda. O hundimientos de la tensión. O en la penúltima fila, distorsión. Se deforma la onda. O simplemente una interrupción en el suministro, ¿no? Y como vemos, todo está relacionado a la tensión, ¿no? A la tensión. Y dicho sea de paso, corresponde, pues, a la concesionaria tener, al menos, una señal con no tantas interrupciones, no con tanta deformación, no con mucha variación, ¿no? Y también sin transitorios, ¿no? Pero a veces los transitorios no son tan controlados, no se puede controlar. Eso es en resumen las formas de onda. Entonces, una interrupción que se analiza bajo el enfoque de la norma de calidad, ¿no? Se evalúa en función a su duración y a su cantidad, ¿no? Cuando es mayor a tres minutos, se contabiliza una interrupción, ¿no? Y se va acumulando una duración semestralmente, ¿no? Que es lo que contempla la norma de calidad de servicio, ¿no? Y hay ciertas tolerancias para las interrupciones. Dependiendo también del nivel de tensión, dependiendo de la zona, si es rural, urbano, y si es rural, si es un rural concentrado o un rural disperso, ¿no? Yo creo que ahí se ha hecho un buen análisis porque no podrían aplicar la misma tolerancia, ¿no? Para un mismo sistema eléctrico, dado que la zona rural es un poco más difícil de atender en algunos casos cuando es disperso, ¿no? Y también creo que han involucrado la variable del uso de la energía, ¿no? Entonces, es más exigente en las zonas de alta densidad, en las zonas urbanas, ¿no? Que en las zonas rurales y se mide semestralmente, ¿no? Ahora, ¿cómo se evalúa la interrupción en función a los medidores, ¿no? A los medidores que reporta la facturación? Y por ahí se está intentando poner equipos analizadores exclusivamente de interrupciones, ¿no? Pero entiendo que todavía no se está implementando en su mayoría las empresas, ¿no? Porque eso sí debería ser un equipo que esté perenne los 365 días, ¿no? Y que el regulador pueda auditar si los reportes de interrupciones cruzan con lo que la empresa declara, ¿no? Para los pavos de compensaciones, ¿no? Actualmente se está haciendo en función al medidor, ¿no? Porque el medidor siempre está post-facturando, ¿no? Y cualquier interrupción lo va a percibir. Pero en una interrupción van a haber transitorios, ¿no? Como vemos ahí, ¿no? En la parte inferior está la señal. Luego se cae por una interrupción, ¿no? Pero hay como un resierre, ¿no? Una osidografía. Tanto para el inicio que es, perdón, para la introducción, pero para la energización es menor, digamos, ¿no? Entonces esa es una falla que al final esa perturbación puede pasar, ¿no? A otro nivel de tensión o a una barra aledaña o cercana y podría afectar a un equipo, ¿no? Entonces digamos que ese tipo de análisis ya implica, pues, analizar los sistemas de protección, implica analizar el grado de sensibilidad que tengan los procesos cercanos donde se dé ese tipo de fallas, ¿no? Porque la norma técnica de calidad solamente va a velar por las interrupciones de larga duración, ¿no? Pero no a los transitorios que se puedan generar por esas fallas. La variación de tensión, eso sí se está controlando en función a muestras por un periodo de 7 días completos, ¿no? Donde se tiene que asegurar que la tensión esté dentro de esa banda, ¿no? Que es 0,95 PU a 1,05, ¿no? Así es que la tensión empieza a salir de esa banda. Entonces a esos intervalos en donde está fuera de rango ya se le considera como intervalos que estarían sujetos a compensación por una energía de mala calidad. Pero siempre y cuando de los 7 días, ¿no? El 5% del total de intervalos esté fuera de rango. Es decir, en 7 días yo voy a tener una medición de cada 15 minutos. En total van a ser 672 intervalos. De los 672, el 5% debe estar dentro de la tolerancia. O sea, 33 intervalos. ¿No? 33 intervalos. Si tengo más de 33 intervalos, Entonces ya se declara como de mala calidad, ¿no? Entonces las empresas se tienen que preocupar, ¿no? En regular bien la tensión. Y en distribución los puntos son aleatorios, ¿no? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado a la hora de evaluar. Seguramente van a salir compensaciones. Y se deben implantar ya políticas, pues, para no incurrir en penalidades, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces la variación de tensión se evalúa cada 15 minutos. Porque cada 15 minutos también corresponde a la facturación de energía, ¿no? Los medidores están seteados para que registren cada 15 y haga una integración. Y facturen así las energías. Entonces la tensión la acoplan también a ese intervalo de medición para que en caso haya una mala calidad, compensen con la energía del medidor, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces cuando se hace una medición de este tipo, los intervalos deben estar alzados, sincronizados con el medidor. ¿No? Los medidores registran a los 15 minutos, a los 30, a 45 y a la hora. Si el equipo lo ponen a los 10 minutos, entonces ahí se van a desfasar, porque el primer intervalo lo va a dar a los 25. Entonces ya esa medición no estaría bien, ¿no? Tiene que cumplir con el estando. Entonces esto sí está contemplado por la norma de calidad y las soluciones que se dan en distribución. A veces se refuerzan conductores o se enlazan subestaciones para no tener mucha caída de tensión, ¿no? O en potencia se ponen ya reguladores, ¿no? De condensadores, reactores o compensadores estáticos de reactivos para mantener una tensión dentro del ramo. Bueno, según la norma, las empresas tienen que medir en función al número de clientes que tengan, ¿no? Entonces, en función a esa cantidad de clientes, ellos monitorean su muestra y por cada medición que hagan, tienen 48 horas como plazo en remitir la información fuente a la base de datos del regulador. Entonces, de por sí, ya toda esa información la tiene Ociner y ellos aleatoriamente entiendo que van revisando también información y contrastando, pues, de que lo que reportan como compensación cálce, ¿no? Es decir, el monitoreo es permanente. Acá hay otra variación de tensión, pero ya es, digamos, de corta duración, ¿no? Que eso sí no lo va a ver la norma, ¿no? Estamos hablando de 100 ciclos, 100 milisegundos, ¿no? Entonces, este tipo de blackout, como se puede ver, nos afecta inclusive a nosotros, ¿no? Estamos en casa y se va la luz y regresa muy rápido, ¿no? No se sienten, pues, 200 milisegundos, ¿no? Pero sí afecta a los artefactos, ¿no? Los electrodomésticos y en algunas ocasiones hasta puede quemar, ¿no? Las fuentes, ¿no? Esto habría que segmentarlo en qué tipo de interrupción es, ¿no? Y tratar de cuidar al menos con estabilizadores, ¿no? Que tengan un rango de tiempo para poder cubrir esto. Entonces, cuando se compre un estabilizador, hay que ver el tiempo, ¿no?, de duración y analizar si la falla frecuente que tengo va a estar dentro de eso, del rango, ¿no? Si no, no hay otra forma porque dependemos del concesionario. Por ejemplo, este es una tensión SAG, como vimos, porque tiene uno, dos, cuatro ciclos. Cuatro por dieciséis son sesenta milisegundos, más o menos, ¿no? Que si lo vemos como onda, vamos a ver que hay un hundimiento, ¿no? Y después se restablece. Pero si lo vemos como valor RMS, ¿no? El valor RMS va a estar en un valor en kilovoltios y de ahí va a caer, ¿no?, una fase inclusive más pronunciada que otra, ¿no? Y luego se recupera, ¿no? Entonces, este es muy similar al anterior, a diferencia de que este no se va a cero, se va a 0,90 PU o 85 PU, que podría afectar el funcionamiento de cualquier máquina, ¿no? Por mínima tensión, por un tiempo muy corto, ¿no? Entonces, igual hay que primero caracterizar bien el evento con un equipo adecuado, porque si tienes un equipo que cumple la norma de calidad, puede ser que no cumpla con ver este tipo de eventos, ¿no? Entonces, no se va a poder, primero, saber el tiempo de duración, ¿no? Y la oscilación de tensión, ¿no? Para poder plantear una solución. Y esto es lo contrario, ¿no? Y este es un incremento de tensión muy de corta duración, ¿no? Que también está caracterizado, ¿no? Y este es el más, digamos, fulminante, ¿no? Este es un impulso, ¿no? Que se da en, digamos, si un ciclo tiene 16 milisegundos, ese pedacito intervalo debe ser, pues, microsegundos, ¿no? Y es de alta frecuencia, ¿no? Porque es de alta frecuencia, ¿no? Porque la frecuencia es la inversa del periodo. Si esto está en microsegundos, pues, eso se va a kilohertz, ¿no? Por eso se dice transitorio de alta frecuencia, ¿no? Y se va a 4PU, por lo menos, ¿no? Entonces, esto se puede dar por algún tipo de switcheo, ¿no? O de alguna batería que entre en un tiempo diferente de cero y que empieza a viajar, pues, por la red, ¿no? Y se va amortiguando conforme pasa impedancia. Pero si eso se va directo a una carga sensible, pues, lo solmina, ¿no? Entonces, digamos, el disturbio, esta es la tensión que en el tiempo, pues, está oscilando a 60 hertz. Y si para mala suerte un equipo entra por acá, entonces, acá le genera el disturbio, ¿no? Por eso los compensadores estáticos que usan electrónica de potencia, que son controlados a través de ángulos de los LGBTs, estos entran de una forma suave porque entran en tiempos cuando la onda se hace cero, ¿no? Pero un condensador, ustedes switchean, no saben dónde va a caer, ¿no? Si tienen suerte, cae acá y no genera nada, pero puede caer ahí o en algún otro punto, ¿no? Entonces, este valor que podría ser cuatro veces la tensión en PU, en periodos de duración de los microsegundos, empieza a viajar por la red, ¿no? Y se va a empezar a amortiguar, ¿no? Si está por acá, por la caída de tensión, por acá ya llega un poco menos, ¿no? Es por eso que los transformadores de aislamiento serían un poco para aislar ese tipo de eventos de tensión, ¿no? Al final es una impedancia o las reactancias de choque, ¿no? Serían para amortiguar ese tipo de eventos, ¿de acuerdo? Capturarlo no es tan sencillo, es un equipo que mida, ¿no? A esa frecuencia, ¿de acuerdo? ¿Por qué le digo eso? Porque a veces piensan que los problemas todos son por armónicos, ¿no? No son los armónicos que se han quemado, ¿no? Las tarjetas, qué sé yo, pero entonces van a medir la distorsión y está en 3%, y eso es razonable, ¿no? Pero nos olvidamos de ver los eventos. Luego están las muescas de tensión. Lamentablemente eso es de color rojo, no se ve. Pero lo voy a dibujar por acá. Esa es la onda de tensión y eso va a suceder en rectificadores o convertidores. Este es un rectificador de 6 pulsos, que tiene una carga ya en DC, a la cual se le asocia una fuente de tensión trifásica, desfasada a 120 grados, que es como la que tenemos, ¿no? Acoplada por decir a un neutro, ¿no? Entonces, la onda de tensión de la concesionaria, pues va a generar la onda de tensión a 60 Hz. Y, digamos, en estos bornes, antes de los X, se va a generar la conmutación de la corriente de los diodos, porque recuerden que la operación de un diodo es dejar conducir corriente, que es un dispositivo, digamos, no controlado, ¿no? O sea, tú no puedes controlar un diodo. Tú pones el diodo y eso empieza a operar, ¿no? Y lo que hace es bloquear, ¿no? La corriente, la comba positiva deja pasar y la bloquea, ¿no? Tiene más o menos, ¿cuánto de distorsión? 50%, ¿no? Porque está obviando todo un componente, ¿no? Entonces, al diodo no lo puedes controlar. Tú lo pones y eso funciona. Lo que puedes controlar es al tristor, porque el tristor tiene una compuerta y tú lo controlas con el ángulo, ¿no? Que tanto quieres bloquear al corriente. Pero bueno, en el tema del rectificador en función a diodos que se usa todavía en la industria, ustedes pueden ver este tipo de procesos en plantas químicas, cargas de 20 megavatios, de 40 megavatios, ¿no? Que prácticamente en el lado DC consumen corrientes sin kiloamperios, pero en DC, para procesos de electrólisis, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de convertidor al inyectar corrientes o tensiones a cero grados, 120 y 240, ¿no? Empieza a conducir corriente, ¿no? Por decir, empieza este diodo 1, ¿no? Y cierra el circuito por el diodo 5, y así sucesivamente van encajando los diodos, de tal forma que aquí la tensión va a ser algo así, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere al final, no? Lo ideal es que me dé una tensión continua así, pero no se puede, en la práctica hay un porcentaje rizado, 2%, 3%, que importa mucho este proceso químico, ¿no? Entonces, cuando empiezan a conmutar los diodos, el diodo al dejar de conducir y cuando este diodo no es en un tiempo cero, hay un retardo por la propiedad del semiconductor, ¿no? Es decir, si el diodo 1 está conduciendo y deja de conducir, por decir, el diodo 1 deja de conducir, no es que se va a ir de frente a cero, ¿no? Hay un retardo y cada diodo tiene su tiempo de retardo en su data chip, ¿no? Dependiendo de su código. Entonces, ese retardo va a hacer que la corriente caiga en un tiempo en microsegundos, ¿no? para darle pase al siguiente diodo, ¿no? Entonces, el siguiente diodo empieza, tampoco uno en cero, se retarda un poquito y empieza a conducir, ¿no? Entonces, en ese tiempo en microsegundos es como que se hace un cortocircuito con una de las fases, ¿no? Que es un tiempo muy pequeño y al hacerse ese cortocircuito lo que hace es que en ese tiempo acá se genere como una muesca, ¿no? Una caída. Entonces, como hay conmutación a 60, entre 30 y 60 grados, ¿no? Se van a empezar, la onda le empieza a salir sus muescas, ¿no? A la onda de tensión. ¿No? Y en inglés lo puede encontrar como tensiones nochi o muescas, ¿no? que en la norma I3 I3 519 han investigado el delta de B que se puede generar por las muescas y la pérdida que conlleva tener este tipo de muesca porque es un área que se pierde, ¿no? También se ve que la muesca depende del X, ¿no? menos muesca más X. ¿No? Es por eso que este tipo de, podría ser un variador de velocidad pero acoplado ya a un convertidor a C, siempre tienen su reactor de choque, ¿no? Un poco para amortiguar esas muescas, ¿no? Entonces, ese es un tipo de disturbio que existe en la industria, ¿no? Ustedes miren en bornes los variadores, van a ver que la tensión está con muescas, hay algunas más y algunas menos. Entonces, pero si ya usas otra tecnología acá, IGBTs o tristores, ya reduces esta pérdida, ¿no? Pero en costo, pues, el precio es totalmente distinto, tener algo en diodos y la tristores, ¿no? Se puede mejorar la tecnología pero hay que evaluar el costo, ¿no? Y por otro lado, habría que evaluar qué tan perjudicial es tener esta muesca en el proceso, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, vemos una onda, la onda roja que es una onda de un rectificador de seis pulsos, ¿no? Y las muescas que se da en la onda azul que es la tensión en los bornes del motor en DC, ¿no? Vemos que hay una una muesca en la onda de tensión. acá podemos ver solo la onda que se da ¿no? Entonces, aparte de la distorsión que pueda tener por los armónicos, ¿no? se le generan las muescas, ¿no? Porque esa onda de por sí ya está distorsionada sin muescas, ¿no? No es como la onda que hemos dibujado, ¿no? Ya tiene una distorsión natural de su proceso, pero a la vez la conmutación de los semiconductores lo está recortando, ¿no? Entonces toca medir ¿no? Y ver si eso está pasando a otras cargas, ¿no? Y qué efecto le puede ocasionar o no o simplemente los procesos no son tan sensibles que eso no le hace nada, ¿no? No, en los bornes. en los bornes. No, en los bornes. Ahora, todos estos análisis se pueden hacer en una herramienta que es PCCAT, ¿no? Ahí sí se puede modelar este tipo de cargas y jugar con los X, ¿no? Y van a ver que hay un punto de equilibrio para el X óptimo y el X es el transformador de aislamiento y es el propio reactor de choque que trae el equipo, ¿no? para evitar tener mucha muesca porque al final es pérdida, ¿no? Al final son áreas de pérdida. bueno, esos eventos que estamos viendo acá tenemos otro pues es ya de corriente y lamentablemente no se va a ver bien. Hay una onda de corriente de inserción de un condensador. La curva indica el valor RMS de la tensión con la inserción de un condensador puro. El valor RMS si lo quieran percibir la curva verde tiene una ligera subida debido a que entra un condensador. Entonces, ahí está la corriente de inserción. Es un pico ¿no? Y como forma de onda no se ve. Es un transitorio que genera aquí entra la onda de corriente, ¿no? en un tiempo distinto a cero y genera un transitorio de alta frecuencia pero que no le genere el pico, ¿no? Como en el caso anterior, simplemente lo deforma. Entonces, eso por el tiempo que tiene y el valor en PU no es perjudicial para algún proceso. O sea, no necesariamente todos van a ser perjudiciales. En algunos casos por la impedancia se puede amortiguar. Ahí se ve la corriente de inserción. No se ve. Yo mañana lo voy a pasar a otro color. El fondo negro no ayuda. Ahí está ya en Excel. No, este ya es otro caso. Este es un resierre. Este es en alta tensión. Tenemos nuestros intervalos no promediados y vemos estas caídas de tensión y si el equipo puede medir los resierres lo va a ver, ¿no? Si no, no lo va a ver, ¿no? Este es un valor pico de corriente. Estas son las oscilografías, ¿no? Y los tiempos y milisegundos que es lo que importa un poco para caracterizar y ver los temas de protección, ¿no? Y también hay como una tensión SAG que se genera, ¿no? En la primera gráfica, ¿no? Que baja más o menos en 10% y ahí se nivela en por lo menos no sé cuántos segundos, más de más de un segundo. Ahí está mejor, ¿no? Este es resierre con la corriente y la tensión. Pues es un evento, ¿no? Un evento de resierre, pero vamos a ver ahora que hay procesos que trabajan así en la industria. Y a cada rato hay ese tipo de... Ahí están las ondas de corriente y de tensión. No, este es otro proceso. Este es un proceso que tiene tensiones y corrientes distorsionadas. Esto ya es armónico. Y miren la onda de tensión y corriente, ¿no? Entonces, aquí el disturbio, ¿no? La corriente está estable, vuelve a crecer, baja, vuelve a crecer. Esto sí son corrientes grandes, impedancias que impactan el TBERI, es por eso que también impactan en la tensión, ¿no? Porque si fueran corrientes pequeñas con no mucho impacto, la tensión se mantiene estable, ¿no? No tendría ningún problema, pero ya cuando son cargas, ¿no? Que van a tener un impacto, entonces, sí la tensión va a oscilar, ¿no? Y se va a generar una fluctuación, ¿no? Entonces, esos eventos los podemos resumir también en este gráfico. Por un lado, podemos poner la duración en ciclos y por otro lado, las magnitudes, ¿no? Entonces, si ponemos las magnitudes, podemos clasificarlas por sobretensiones o subtenciones entre muy pequeñas, cortas, largas o muy largas en duración, ¿no? Este tipo de curva o de gráfico ayuda mucho a identificar, ¿no? Los disturbios, ¿no? Porque cuando usted vaya a medir, no es que va a medir un transitorio, ¿no? Puede medir miles de transitorios. En una semana, dependiendo de cómo sea el proceso, puede tener 200 transitorios. Entonces, ¿cómo analiza 200 transitorios? Tendría que analizar 200 formas de onda, ¿no? Entonces, una solución a eso es plotear mejor los transitorios en función a su duración y en función a su magnitud, ¿no? Y ahí poder decidir qué transitorio me conviene analizar. Porque pueden haber transitorios, como vimos en el caso de la inserción del condensador, que si bien es cierto generó una inserción de corriente, pero a la tensión le hizo un disturbio pero muy pequeño, pero no le generó un valor de 4 PU, como vimos en el caso anterior. Entonces, ese evento no me debería preocupar, ¿no? Porque es un evento muy puntual y un evento que no tiene mayor implicancia, ¿no? Pero si yo veo eventos que tienen valores de 4 PU, ¿no? 4 PU en tiempos de microsegundos, entonces sí tendría que alertarme para poder hacer algo, ¿no? Es decir, yo me debería preocupar los transitorios que están por encima y de corta duración, ¿no? Porque de larga duración es muy difícil que tengamos una tensión que se vaya a 4 PU y el operador no haga nada, ¿no? lo tenga ahí mucho tiempo, ¿no? Entonces, la zona de preocupación nuestra o de análisis se va a concentrar, ¿no? en los transitorios que tengan mayor riesgo de fulminación o que puedan quemar equipos, ¿no? Porque las subtenciones también me van a afectar, pero estas tienen más riesgo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, hay que clasificarlos en función de esos gráficos, si no, no hay forma de analizar, como les digo, dejan al equipo un mes y se van a encontrar con mil transitorios, ¿no? ¿Cómo van a analizar eso? Entonces, esta es un, una buena forma, una buena práctica de clasificar eventos, ¿no? Entonces, los eventos los puedo poner en una curva, ¿no? en función a la duración y a la magnitud, ¿no? Acá hay hasta 2 PU, ¿no es cierto? porque esto es por ventaja. Entonces, si tengo eventos de corta duración, seguramente se van a hacer aspas, ¿no? Si todas están por acá, se van a empezar a pintar, ¿no? Ya, y una vez que tengo esto, ¿qué más puedo hacer? Puedo hacer regiones, ¿no? Regiones en donde, en función a las cargas que yo tenga, poder decir que si el evento está dentro de una región determinada, no va a generar mayor problema, pero si hay eventos que se salen ya fuera de este rango, de eso sí me debo preocupar, ¿no? Porque puedo tener un evento que se va al 140% de la tensión y que dure un segundo, 10 a la cero, ¿no? Entonces, este sí me va a ocasionar un problema, o puedo tener un evento muy grande que me dure, ¿no? microsegundos, pero también debe haber uno muy grande, pero que no dura nada, ¿no? Nadie lo va a sentir, entonces no hago problemas acá, pero los que están por acá sí, ¿no? Entonces me pongo a analizar los eventos que se salen de la región que yo he definido, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la mejor forma de analizar los transitorios o los eventos en función a una curva, a una curva que ya hay tipos de curvas, ¿no? Por ejemplo, esta es la curva ITIC, ¿no? Que está orientada a anomalías en baja tensión, ¿no? Entonces, este, y esto es como un historial, ¿no? Porque yo puedo tener el equipo un año y en un año el equipo va a empezar a pintar los eventos, ¿no? Entonces yo lo voy a monitorear. Si yo veo que un evento se me está saliendo de la región, entonces me va a permitir hacer un mantenimiento inclusive predictivo, porque ya sé que hay una anomalía, una carga cercana que le pueda afectar al equipo que quiero proteger, ¿no? Pero si veo que todo está dentro del rango o todo se genera dentro de esta zona y no hay problema, entonces lo voy controlando, ¿no? Entonces, hay algunos equipos que te permiten hacer tu curva ad hoc, ¿no? Según tu necesidad. Entonces tú empiezas a elegir el área que consideras en función pues a los catálogos, a nivel de aislamiento, los equipos que tengas, ¿no? Para poder registrar estos eventos. Entonces, por decir, en este ejemplo, ¿no? La región donde supuestamente los eventos no hacen daño o son tolerantes son en estos rangos, ¿no? En estas curvas. Pero los que se presentan ya fuera, fuera de la curva, sí me van a generar problemas, ¿no? Y ahí podrían estar inclusive los eventos de la norma de calidad, que dice entre tres minutos en una variación de 0,95 a 1,05 PU. Las podría encajar ahí. Hubo otras normas, ¿no? Que crea como... No, no se ve, ¿no? Bueno, este es ya con un equipo analizador. La curva roja es la zona y estos son los eventos, ¿no? No se ve. Bueno, pero en las copias seguro ahí sí van a ver a colores, ¿no? Entonces, acá resulta interesante porque los eventos se van pintando en un mes por acá, después por acá y se ve que ya va a haber un problema futuro, ¿no? Entonces, me permite tomar algún tipo de acción, ¿no? Esto es siempre y cuando tenga un equipo monitoreando eventos, pues, 365 días del año, ¿no? porque puede ser que van una semana y no pasa nada, no registran ningún evento. Bueno, acá se lo van a ver. Ya este es un bosquejo en tres dimensiones porque hay varias semanas de medición, ¿no? Cada curva es una semana en medición. Miren, acá es bien interesante, ¿no? Porque acá se empieza a pintar un evento medio extraño con una duración bien alta con tiempos de 100 microsegundos, ¿no? Empiezan a salir. Estos son naturales del sistema que no le afectan, pero este sí ya es algo raro que me llevaría a hacer más análisis, ¿no? Más medidas o ver qué carga es la que está entrando y afectando si es dentro de mi instalación o viene de afuera, ¿no? Estas cosas o estas curvas sirven para eso, ¿no? Y son muy interesantes para que nos puedan ayudar a identificar eventos que puedan dañar instalaciones, ¿no? Porque cada instalación es muy particular. El desbalance de tensión El desbalance de tensión viene de los conceptos de los componentes de secuencia positiva, negativa y cero de una señal, ¿no? Ahí hay muchos cálculos para hacer secuencias positivas, ¿no? El nivel de desbalance es cero cuando la suma es este en el neutro cero, ¿no? Por ejemplo, si tienen una tensión a cero grados balanceada en la fase R la otra también es B es cero ¿no? Eso se cumple cuando cuando el sistema está equilibrado, ¿cierto? Pero ya cuando hay una componente negativa ya eso va a indicar un desequilibrio, ¿no? Y la secuencia cero que es el promedio de las tres fases. Entonces, la definición del desbalance parte por conocer las componentes de secuencia positiva y negativa, ¿no? Ustedes saben eso, hacen el cociente y tienen el desbalance. Pero el problema es si cómo tienen la secuencia positiva, Tendrían que traer sus apuntes de protección, creo que esto es potencia uno, donde te enseñan a descomponer secuencia positiva negativa, ¿no? en función a los fasores, inclusive necesitan una calculadora con fasores, ¿no? Y en campo pues no tiene nada de eso. Es más, tu multímetro no mide desbalance, solamente mide la tensión RMS, ¿no? la que indicas. A no ser que te vayas con un analizador, ¿no? El analizador sí mide desbalance. Pero mide desbalance también acorde a una norma. Es decir, todos los equipos analizadores como hardware ya están diseñados con sus microprocesadores, sus algoritmos para sacar las armónicas o reconocer transitorios. Pero el firmware, que es el software interno que maneja el equipo, está asociado a una norma. Y normalmente está asociada a una norma del país donde se fabricó, ¿no? Puede ser una norma DC, una norma americana, europea, ¿no? Entonces, es uno de los problemas que tuvieron las marcas, ¿no? De los representantes acá en el año 98. Cuando se aplicó la norma de calidad, no se contaba como un equipo que cumple la norma de calidad, ¿no? Porque la norma de calidad pedía 10 minutos, a 15 minutos de atención, a 7 días, un montón de variables, ¿no? Que en algunos casos no era tan idéntica a otras normas europeas o americanas. Entonces, los proveedores tuvieron que adaptarse a las necesidades, ¿no? Del país para que la norma, sus equipos vivían acorde a la norma, o al menos las unidades, ¿no? sean acorde a la norma. Por ejemplo, la distorsión de tensión la medían de frente con la fundamental y la norma salió con la tensión nominal. Entonces, había que hacer una doble conversión, ¿no? y cosas así. Igual el desbalance, el desbalance tiene distintos marcos según cómo lo quieras realizar, ¿no? El marco definitivamente más efectivo es el de la secuencia positiva y negativa, es decir, que el desbalance de tensión es igual al componente de secuencia positiva entre negativa, pero eso es difícil de hallarlo en la práctica, ¿no? En la oficina lo podemos hacer, ¿no? Con una hoja de Excel, ¿no? Pero en la práctica no es así. Es por eso que hay otras normas que tienen otras definiciones para los desbalance. ¿No? ¿No? Entonces, el desbalance se va a dar, ¿no? Porque las redes pues no son perfectas, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un esquema de 119 KB, seguramente 220 Fasel Nauto, ya con un desbalance de 0.26%, ¿no? O podría ser este es de secuencia positiva, ¿no? Secuencia positiva y de secuencia negativa, ¿no? El desbalance no va a cambiar, ¿no? Solo el vector, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si sumamos seguramente esos valores a 0 grados, a 119 y a 240, nos va a dar 0.266 como desbalance, o sea, como tensión residual, ¿no? Ten en cuenta que acá hay un grado de diferencia, ¿no? Teóricamente 120. Entonces, el ángulo ya le está generando un desbalance. Veamos la siguiente lámina. Bueno, antes de ver las fórmulas, los conceptos, ¿no? el desbalance puede generar efectos, ¿no? en equipos, ¿no? Tener ya un pequeño desbalance ya puede causar una desproporción inclusive en la corriente, ¿no? En la corriente. La condición de desbalance también va a generar pérdidas, efectos de calentamiento, incrementa riegos en operar, no es lo mismo operar una red pues con un desbalance menor a 2% que una mayor, ¿no? para, sobre todo, para transferencia de cargas, ¿no? el efecto del desbalance va a ser sobre los motores de inducción, convertidores, algunos variadores, ¿no? Y las tolerancias que da las normas, la mejor referencia es esta de acá, la IS donde define en función a las clases, eso ya lo hemos visto, ¿no? 2%, 2 y 3%, ¿no? Y esa es la norma IS 61.000, ¿De acuerdo? Esa es la mejor referencia que hay, ¿no? 2%, casi todas están por ahí, pero es lo que deben usar ustedes cuando analicen el balance y estos son los conceptos, ¿no? La IS, ¿no? Quizás tiene la mejor definición porque su cálculo está basada acá en secuencia negativa y positiva, su cálculo está basado en la componente negativa y positiva, ¿no? y dice para esto 2%, ¿no? 2% y en una carga muy lejana que es la clase 3, 3%, ¿no? Pero hay otras normas como es la NEMA que analiza mucho el tema de motores y el I3C como recomendación, ¿no? Por ejemplo, la NEMA dice el desbalance es la máxima desviación de tensión de la tensión de línea entre la tensión promedio de línea por 100%, y el I3C dice, no, yo digo la máxima desviación de tensión de la tensión fase, de fase, es decir, línea, fase neutro, por ejemplo, ¿no? Entre el promedio fase, al final esto es muy similar, ¿no? Fase neutro, línea, raíz de tres, siempre la proporción, ¿no? Y entre los cocientes esto va a ser similar, ¿no? Pero ISE es más preciso, componente de secuencia negativa entre componente de secuencia positiva, ¿no? Ahora, ¿pero qué equipo le va a medir la componente de secuencia positiva y negativa? Hay equipos, claro que hay, pero no todos, ¿no? Hay equipos que te miden la componente de secuencia negativa cada minuto, cada segundo, A otros no, no se puede, la norma tampoco no le exige para este tipo de análisis, ¿no? ¿De acuerdo? entonces tenemos tres definiciones que seguramente para ustedes o para mí me incluyo la más fácil son las dos primeras, ¿no? Máxima desviación entre tensión promedio, ¿no? O sea, ¿cuál es la tensión que se aleja más entre sí? Entre el promedio y las tres multiplicado por 100% y ahí tengo mis balancias, allá a 1%, ¿no? Ya sea por línea o fase, pero si quiero ser más preciso no voy a poder, ¿no? No voy a poder que tengo que hacer un cálculo previo, que no es tan sencillo, al menos en estando en campo, ¿no? Entonces, hay una fórmula que sale ante esta discusión o caso que hay y dice, podemos hacer, ¿no? Dado que estas son similares, podemos decir que la tensión de des... perdón, el porcentaje de desbalance digamos una fórmula aproximada, ¿no? En función de unos cálculos es 82 veces la raíz cuadrada de las tensiones entre sí, cuánto se desvían, entre la tensión de línea promedio, ¿no? Y quizás eso puede salvar la situación, ¿no? Porque eso sí lo puedo apuntar en el celular y tener esa fórmula a usar la otra que me pueda generar un error, ¿no? Entonces, en un análisis se ha investigado esa fórmula aproximada y tiene algunas conclusiones interesantes, ¿no? Que le vamos a ver. por ejemplo, si tenemos esa tensión de tres fases a esos ángulos cero, lados, de ahí de por sí al ojo hay un desbalance, ¿no? Tengo 576 voltios, 480 voltios y 384 voltios. Hay desbalance en la magnitud y en el ángulo, ¿no? ¿Cuánto es el desbalance? No es tan sencillo, ¿no? Habría que calcular, ¿no? ¿No? Y si le dicen cuánto es el desbalance con secuencia negativa positiva, peor, ¿no? Habría que llevar una laptop, un iPad, ahí, ¿no? Pero no es el campo, pues uno quiere saber rápidamente, ¿no? Los valores, ¿no? Entonces, a ver, veamos los cálculos. ¿No? Ahí están los valores. La tensión promedio, fácil. Ahí sí lo puedo hacer con mi calculadora, ¿no? La máxima desviación, 96 voltios, ¿no? Es la tensión que más se aleja entre sí, ¿no? Según NEMA, fácil, 96 entre 480, 20%. Y es por ahí, ¿no? Es lógico, porque mire, tengo 576, voy 384, es una desviación considerable, ¿no? Normalmente, cuando ustedes miren en 220, por así, tienen 220, 221, ¿no? Dos voltios, digamos, ¿no? Pero acá, sí es extremo, es por eso que da ese valor, 20%. Ahora, según NEMA, eso es 20%. A ver, veamos, esta es la más precisa, ¿no? Si hacemos el cálculo de las componentes de secuencia positiva, nos va a salir 473.1 a menos 5 grados, negativa, y la, la, y la, la fórmula sale 23,8%, ¿no? Ahí hay un error, no es I3C, es ISE, no es error. Y es ese, ¿no? 23,8%, ¿no? ¿Y cuánto dijo NEMA? 20%. ¿Verdad? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide? 20%. No, es el promedio. Es el promedio. Primero hay que sacar el promedio. Y esa va a ser mi referencia. No, en el caso del desbalance de corriente no hay normatividad que te diga 3 o 10 por ciento. Lo que sí se trata de equilibrar a través ya de un balanceo de carga. Y el que te va a generar desbalance son las cargas monofásicas. O sea, no hay un estándar que te diga, sobre todo en sistema de distribución, ¿no? Porque un motor no puede tener desbalance corriente. En sistema de distribución, en algunos casos mayormente rurales, se van a encontrar grandes desbalances, ¿no? 60, 40 por ciento. Entonces ahí lo que hay que hacer es, porque esa desproporción se ve inclusive incrementada por la desbalance natural que tiene la tensión. Ahí lo que hay que hacer es un balanceo, un equilibrio de cargas. Entonces, ¿qué efecto puede causar? Normalmente son monofásicas las cargas, ¿no? O sea, no le veo mayor afecto. Sin embargo, en la tensión, que ahora lo vamos a ver, la tensión sí afecta, ¿no? A cargas, a máquinas rotativas, ¿no? Al estator, al rotor. Tener un desbalance mayor a 2 por ciento le genera pérdidas o posibles fallas que se puedan tener. En la corriente no hay un estándar. No hay, no se dice, ¿no? Porque aparte también está el nivel de corriente, ¿no? Tener un desbalance de 30 por ciento, por decir, para corriente de 3 amperios, es distinto a desbalances de 100 o 200 amperios. Bueno, entonces con NEMA hay 20 por ciento. Y con la componente positiva y negativa, 23,8. Y si le aplico mi fórmula de aproximación, que es la fórmula que se ha investigado. Que es 82 por la raíz cuadrada de las diferencias, resulta algo interesante, ¿no? Que la fórmula de aproximación me da 23,2. O sea, tiene menos error, ¿se acuerda? Tiene menos error. O sea, el NEMA nos aleja un poco, pero la de aproximación nos puede corregir, ¿no? La fórmula de los 23,8. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la regla? Se dice que esta fórmula de aproximación es correcta cuando el desbalance está entre 2 por ciento. La definición correcta, que es la que se usa en IEC. O sea, si NEMA dice 2, esto va a estar entre 2 y 2,3. Y la fórmula de aproximación no hay problema, lo podemos usar. Si vamos a una escala de 5 por ciento, NEMA dice 5, la definición correcta de IEC entre 5 y 5,8. Y con la fórmula de aproximación también estamos dentro del ramo. Igual. Cuando ya es 10 por ciento, acá sí hay una pequeña diferencia, ¿no? La definición correcta IEC entre 10,3 y 11,6. Y la fórmula de aproximación 10 y 11,6. Pero por ahí todavía está dentro del ramo. Cuando ya hablamos de los desbalances de 20 por ciento para NEMA, nos va a salir lo que hemos visto. 23,8, ¿no? Pero con la fórmula de aproximación podemos llegar a 23,2. ¿No? Entonces, este es el análisis. Y queda en nosotros saber qué fórmula utilizar. Yo creo que la fórmula de aproximación es buena, ¿no? Porque hemos visto que los desbalances de tensión no van a ser más de 2 por ciento, ¿no? Y si son hasta 5, todavía nos dan buen rango, ¿no? Pero ya para desbalances mayores, ahí sí ya no es buena la fórmula de aproximación. Entonces, este es un tema muy importante que ustedes deben saber, ¿no? Los cálculos. Entonces, cuando tenga un equipo analizador, revisen bajo qué norma está calculando el desbalance. Si lo hace con componentes de secuencia positiva, negativa, ya, pues, ¿qué pueden decir, no? Tienen la mejor precisión. Pero si es en porcentaje, bueno, ahí tienen que aplicar su fórmula de aproximación. Ahora, de hecho, si el equipo ya de por sí mide componentes de secuencia, ya de por sí su precisión va a ser mejor. Sí, pues, claro, es bueno, y ese es bueno. El americano tiene sus detalles, ¿no? Son, al final, son estándares, ¿no? Y seguramente que sus tolerancias, pues, van a responder también a la forma de cálculo, ¿no? Acá hay una curva bien interesante de NEMA, el estándar MG1193, ¿no? Donde, en función a sus investigaciones, dice el factor de pérdida que pueda tener una máquina rotativa en función al desbalance, ¿no? Digamos, hasta 1% es mínimo, pero ya por debajo del 2%, esto es 0.95, ¿no? Y más se va complicando la cosa, ¿no? Eso lo avala el estándar MG. El 0.95. Ahora, seguramente esto es en función a su cálculo, ¿no? A su fórmula NEMA, ¿no? El valor verdadero, entonces, acá habría que cambiarlo, ¿no? Aunque para NEMA, si es 2, creo que están por ahí, ¿no? Las diferencias son a mayores valores, ¿no? Entonces, es básico cuando analicen calidad de energía en un motor, ¿no? Es medir el desbalance, ¿no? Es muy importante esa variación para un motor. Y aquí hay otra curva interesante, ¿no? Donde está el porcentaje ya de pérdidas, ¿no? En un estator rotor, pero para un motor, según NEMA, de clase A, ¿no? De una potencia hasta 25 caballos de inducción, ¿no? En función al desbalance, ¿no? Hasta 2% de desbalance, hay unas pérdidas de 3% y por encima el 2, ya en las clínicas, ¿no? Tanto en el estator como en el rotor, ¿no? Entonces, en los motores de inducción, la variable a medir siempre, no muy aparte de los armónicos, es el desbalance, ¿no? Y tiene que ser bien medido, ¿no? Bien evaluado. El motor a una carga, en sus condiciones de operación, ¿no? Y habría que buscar una curva que más o menos represente el nivel de potencia del motor que estamos evaluando y la clase de aislamiento, ¿no? Porque NEMA clasifica clase A, B, C, D, ¿no? Los desbalances se pueden dar por eventos externos, ¿no? Por ejemplo, este es un caso, ¿no? Vemos que la tensión, ¿no? Está un desbalance, digamos, menor a 0,5%, ¿no? En tiempos a un segundo, ¿no? Pero de repente, más o menos acá, ahí hay un segundo por división, ¿no? 1, 2, 3, 4, en 5 segundos, ¿no? Se genera un desbalance de casi 1,8%, ¿no? Y de ahí se restablece, ¿no? Aparentemente todo está ok, pero esto de acá, en una carga sensible, pues, simplemente la para, ¿no? Por ejemplo, en el caso de un torno, un torno industrial, que sirve para serigrafiarle el acero, ¿no? El torno tiene su proceso de serigrafiado en las barras de acero y de repente por ese evento, pues, se planta, ¿no? Porque su diferencia de tensión, apenas detecta ese tipo de diferencia de tensión, uno, no, no continúa, simplemente por que la fábrica lo ha diseñado así, ¿no? Entonces, ese evento puede ser no perjudicial para algún proceso que no pasa nada, pero para otro sí, ¿no? Y lo peor es cuando te genera merma el proceso, ¿no? Tienes que volver a encender, ¿no? Entonces, este, se debe identificar primero, ¿no? Si el desbalance es generado por algún tipo de carga cercana en el sistema, ¿no? Porque eso es una condición ya externa, ¿no? Normalmente un motor, pues, como le digo, está balanceado, ¿no? Y sucede en este tipo de eventos en periodos muy cortos y hay que tener un equipo capaz de sensarlo, ¿no? Y identificar o poner algún instrumento electrónico tipo estabilizador para que regule esa tensión, ¿no? Que se pueda presentar. ¿Ok? Eso también afecta, he visto algunos casos, ¿no? Cuando algunos equipos necesitan tensiones de referencia por fase, ¿no? Entonces, basta que una fase no tenga, no esté equilibrada, el circuito simplemente dispara, ¿no? Por no tener alguna referencia. O pueden haber desbalances que no son de corta duración, ¿no? Sino que están en el tiempo y de ahí se bajan, ¿no? Ya por por el proceso distinto, ¿no? Pero, en mi entender, estos desbalances son los que generan mayor daño, ¿no? En los procesos. Luego viene el otro evento, otro disturbio, es la corriente de arranque, ¿no? con los motores. Los motores en arranque directo, dependiendo de la inercia que tenga la carga y también su diseño, van a tener un tiempo de duración cuando el motor arranca, ¿no? Y puede ser dependiendo de 20 segundos, 15 segundos, 8 segundos, ¿no? Y eso va a generar un disturbio, ¿no? En la red, en ese intervalo de tiempo, ¿no? Y pueden haber inclusive arranques secuenciales, ¿no? Que puedan generar disturbios. Entonces, acá hay unas tolerancias o recomendaciones, ¿no? Por ejemplo, para el arranque de motores, hablan de una caída de tensión de 80% en el régimen transitorio, ¿no? Del arranque. Por ahí en I3C 1159 dice 85, no más de 85% durante el arranque, ¿no? Y eso trae consecuencias en otros motores, 71%, en los contactores 85%, ¿no? En los equipos de estado sólido 90%, equipos electrónicos, balastros, 90%, ¿no? Son tolerancias de NEMA que ya en función a su estadística, ¿no? Consideran que esos deben ser los rangos mínimos que deben tener algunos equipos cuando se arranca un motor, porque el arranque sobre todo cuando es un motor de gran potencia impacta, ¿no? En la red, ¿no? Y el arranque está asociado también a la impedancia de cortocircuito, ¿no? Tenemos al transformador, ¿no? Y tenemos al motor, ¿no? Y acá está el Tebeni, ¿no? Pues el arranque, la tensión, la duración que va a tener, ¿no? asociada al X del transformador, al X Tebeni, ¿no? Y esto como está acoplado a una carga, ¿no? Eso tiene un J, que es el momento de inercia de la carga, ¿no? Que va a definir, ¿no? El delta de B en el arranque y el delta de tiempo, ¿no? En arranque directo, ¿no? Luego hay otras formas de hacerlo arrancar, pues con un variador, con un soft start, ¿no? Pero hablando de arranque directo, son estos componentes los que definen y de ahí tomas la decisión de poner un arranque de estado sólido, ¿no? Lo primero tienes que hacer este análisis, ¿no? Sobre todo cuando estos son de varias centenas de caballos, ¿no? Un motor de 8000 caballos, ¿no? Hay que hacer un buen análisis, ¿no? Y el tipo de arranque que pueda tener, ¿no? De 300 caballos, ¿de acuerdo? Entonces, estas variables son muy importantes para definir qué tanto se va a demorar y qué tanta caída. Porque la corriente de arranque, ¿quién lo define? La fábrica, ¿no? Porque la corriente de arranque ya en placa viene, ¿no? Que el torque de arranque es cinco veces el torque nominal o seis veces, ¿no? Ya ante esto no puedes hacer nada. Lo que tienes que calcular es el delta de V, delta de T, al igual que los armónicos, va a depender del X que tengas, ¿no? Y del X acá. En alguna barra tendrán menos duración y en otras más duración, ¿no? Pero va a ser siempre lo que diga el fabricante. Entonces, ese arranque genera un disturbio. Por ejemplo, ¿no? Ahí sí se ve la corriente de arranque que es la curva roja. En realidad no es una forma de onda, sino es el valor RMS, de corriente que en algún momento dispara, se estabiliza y sigue, ¿no? En el tiempo, ¿no? Y la tensión RMS está por acá, cae, se recupera otra vez, ¿no? Otro arranque, cae, se recupera y acá sí es una falla, ¿no? Un evento, ¿no? Entonces, esta magnitud de arranques está en función al dato de placa y el tiempo responde al lugar donde se conecta la carga, ¿no? Y el tipo de carga que va a tener, ¿no? ¿De acuerdo? Veamos el disturbio que genera, ¿no? Ese es el valor RMS. Veamos las formas de onda. Por ejemplo, ahí tengo un proceso donde la tensión es la curva negra y la... No, esta es corriente y esta es tensión, ¿no? Es un proceso donde hay bastantes arranques, ¿no? Y miren cómo oscila la tensión, ¿no? O sea, el valor RMS promedio está ahí en sus valores de 2.3 KB, pero hay valores instantáneos de corta duración que están cayendo. Eso podría afectar a algún proceso sensible, ¿no? Ahí podemos verlo más de cerca la corriente, ¿no? cómo hace oscilar la tensión, ¿no? Digamos, esta curva roja es la corriente promedio RMS medida a cada minuto y la parte inferior es la corriente mínima que se da en el minuto y la superior es la corriente máxima que se da en el minuto. La norma de calidad del servicio contempla de que sólo se evalúa los valores medios, ¿no? cada 10 minutos pero estos valores máximos ya no entran en la norma de calidad, ¿no? Y la tensión. entonces por cada arranque ese ya es un valor remese en el tiempo, ¿no? se genera una caída de tensión y se puede ver el oscilograma, ¿no? de la caída y la corriente. Digamos que es un disturbio como una tensión SAC, ¿no? que se hunde por digamos de larga duración porque esto es de varios segundos, no es de milisegundos. Un arranque puede tener pues 5 segundos, ¿no? tranquilamente hasta 30 segundos con motores más grandes con mayor inercia. ¿no? Y el arranque también genera otro fenómeno que es la fluctuación de tensión pero que se representa a través del flicker, ¿no? O sea, un arranque genera una afilación en la tensión, una caída de tensión en un tiempo muy corto pero esto a la vez genera un flicker que sí lo evalúa la norma, ¿no? el valor PST, ¿no? ¿de acuerdo? Pero la norma lo evalúa cada 10 minutos, ¿no? O sea, un flicker digamos normalmente se promedia cada 10 pero si son muy puntuales no los va a ver. Entonces, el flicker ya es otro concepto, ya es una fluctuación de tensión que se da por variaciones de corriente en periodos cortos. ¿no? Por ejemplo, este es un horno de arco que para esta corriente más o menos se queda con 20 megas megavatios pero cuando entra el proceso ¿no? de la fundición automáticamente se va a 100 megas ¿por cuántos ciclos? 3, 6, 2, 12 ciclos 12 ciclos consume 100 100 megas y de ahí se reduce a 20. Entonces, este cambio no brusco en el tiempo y en magnitud porque estamos hablando de 20 a 80 megas me hace oscilar la tensión ¿no? me genera como una tensión pero en este caso como que mueve la envolvente la tensión y genera ese fenómeno que le llaman un flicker ¿no? ¿quién más puede generar eso? las fotocopiadoras cuando hacen el fotocopiado y no por 20 pico ¿no? el arranque el motor pero el motor solo lo generaría en el momento que arranca y de ahí ya está trabajando ¿no? pero en el caso de un horno de arco que es típico en una fundición el horno tiene procesos ¿no? de chancado refinado porque hace un horno de un cortocircuito ¿no? el horno de arco al final es el mismo rectificador que hemos visto el horno de arco en DC ese es el horno de arco y el horno de arco tiene acá el polo positivo negativo estamos hablando de hornos de 80 en idea ¿no? donde por acá pasan kilomperios ¿no? ¿qué es lo que hace? cortocircuita el polo positivo y negativo ¿no? para fundir el acero entonces acá se genera en este cortocircuito una gran corriente ¿no? en un tiempo de 12 ciclos abre 12 ciclos abre eso es una fluctuación de tensión ¿no? acá el efecto se va a ver acá ¿no? y ese efecto le llaman flick ¿no? entonces a la vez que esto hace un corto requiere una cantidad de reactivos también porque la tensión lo auxilia ustedes saben que si la tensión baja es porque le faltan reactivos ¿no? pero reactivos cada 12 ciclos ¿no? o sea no hay condensador automático que pueda entregar eso los contactores se volverían locos ¿no? entonces el horno de arco genera un tipo de disturbio en la fluctuación de tensión muy aparte de que esto de acá genera armónico ¿no? muy aparte de eso muy aparte de que esto también genera las muescas ¿no? ¿por qué? porque estoy cortocircuito cortocircuitando el polo positivo o negativo lo que hacen las soldaduras ¿no? ¿de acuerdo? entonces si fuera un proceso de electrólisis no habría clic ¿no? porque el proceso de electrólisis no está en las celdas y todo es un proceso constante ¿no? pero ya al hacer un cortocircuito a este nivel de potencia es es para que se generen disturbios en la red en alta tensión ¿no? y esta es la característica de la corriente que es la curva roja el flicker es la curva azul y esta es la tensión ¿no? entonces miren el horno de arco oscila su corriente no está la magnitud acá en estas variaciones ¿no? porque hace el cortocircuito ¿no? hace oscilar la tensión y a la vez genera el flicker que según la norma no puede ser mayor a un PST ¿no? este flicker no puede ser tiene que ser en cualquier nivel de tensión menor o igual a 1 ¿no? entonces estamos hablando acá de 2,5 PU entonces hay mucha oscilación de tensión hay mucha fluctuación de la tensión pero como el horno de arco es una carga grande en hora de punta lo tengo que sacar porque la energía en hora de punta es más costosa entonces ven que la curva roja se va ya no hay demanda mínimo el flicker se cae en el flicker y miren cómo está la tensión y otra vez empieza a las 23 de la noche ¿no? entonces este es un disturbio que se genera en un sistema de potencia ¿no? que puede que afecte algún tipo de carga reciente bueno señores nos vamos a quedar aquí no sé no sé no sé ¡Gracias!